Hola amigos, bienvenidos a la montaña bloguera. Debemos estar preparados para todo tiempo. La supervivencia es muy importante. Mira lo que vamos a hacer con la mitad de este calabacín, el primero de la cosecha. Haremos un delicioso arroz con vegetales. Calabacita, un poquito de apio, un poco de menta. Arroz blanco, huevo, mantequilla y sazón al gusto. Rinde para tres personas. Y la otra parte la guardamos para otro platillo. Pruébalo, de seguro te gustará. Lo acompañamos con un delicioso pan hecho en casa. Hasta pronto y muchas bendiciones.